Luis Arias Cornejo Luis Arias Cornejo Luis Arias Cornejo La responsabilidad se desempeña como Secretario de Vialidad, Tránsito y Defensa Jurídica del Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo 2010-2014, desempeñando todas estas funciones con capacidad, responsabilidad y, sobre todo, con honestidad. Este compromiso con nuestra institución, el Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo, lo vengo realizando desde hace varios años, con capacidad, con responsabilidad y, sobre todo, con honestidad, que vayan en beneficio de nuestros asociados, de nuestra institución. Queremos un Secretario General joven, dinámico, y que cumpla todas las obras, y lo vamos a cumplir como socio, todo lo que es en beneficio del Sindicato de Choferes y la Ciudad de Choferes. Por eso es que les pido a los compañeros que pensemos con mente fría para votar por el compañero Luis Arias. Yo voto por el compañero Luis Arias porque ha demostrado, en el tiempo que yo le conozco en el Sindicato de Choferes, ha demostrado ser un hombre honesto, trabajador, buen compañero, y me parece que él va a ser una excelente persona en la dirigencia del Sindicato de Choferes. Bueno, yo soy un socio jubilado del Sindicato de Choferes de Santo Domingo, pero yo apoyo a Luis Arias porque se le ve una persona muy inteligente y que va a hacer algo por todo el Sindicato de Choferes. Yo voto por Luis Arias porque lo conozco y en su trayectoria dentro de la institución, como lo es el Sindicato de Choferes, ha demostrado la apertura, ha demostrado la convicción de chofer profesional con el compromiso de trabajo, atendiendo las necesidades de los compañeros y en la propuesta que él está llevando a cabo, dando a conocer a todos los compañeros, se ve que está interesado en trabajar por y para el socio en vida, porque realmente necesitamos trascender como institución para el beneficio y por el beneficio del socio y su familia. Yo voto por Luis Arias para que haya un cambio por el Sindicato y la Ciudadela del Choferes, entonces yo creo en él porque es una persona honesta. Hemos acordado votar por Luis Arias porque es un hombre sencillo, honesto, responsable, en el cual pues aspiramos que haya un cambio administrativo dentro del Sindicato de Choferes Profesionales. Yo voto por mi compañero Luis Arias, que le conozco desde cuando fuimos niños y es un señor bien, correcto, honesto, honrado y un profesional de todo calibre. Trabajaremos en base a una planificación, convirtiendo nuestro plan de trabajo en cinco ejes. Atención General Integral en la Salud, Ciudadela del Chofer, Defensa Jurídica Solidaria, Escuela de Conducción y Modernización Institucional. Yo, Antonio Moreira, estoy apoyando a Luis Arias porque lo conozco desde hace mucho tiempo, como transportista de hace muchos años en Santo Domingo, del transporte interprovincial, y ahora como taxista lo conozco a Lucho Arias, que es entrador, se ha preparado, conoce los problemas del sindicato, en la cual él es el hombre que debe estar como candidato para Secretario General y lo vamos a apoyar porque nosotros somos dueños del triunfo. He decidido apoyar a Luis Arias porque me ha convencido en su plan de trabajo, una modernización que el Sindicato de Choferes de Santo Domingo Los Áchilas lo ha estado esperando. Les saluda Enrique Tapia, representante de la Concordia, de todos los socios afiliados al Sindicato de Choferes Profesionales de Santo Domingo Los Áchilas. Apoyamos a Luis Arias porque creemos que con él recuperaremos los servicios que los hemos perdido con la actual administración. Hoy cuento con el apoyo de mi familia, factor fundamental para cimentar las bases de un verdadero cambio sindical. Trabajaré con responsabilidad, con capacidad y sobre todo con honestidad, que vayan en beneficio de la institución, del socio activo y socio jubilado. Vota por Luis Arias para Secretario General del Sindicato de Choferes de Santo Domingo por las obras y beneficios en vida.